¿Qué objetivo tiene el Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención? Regular, de acuerdo a principios y normas, la convivencia entre las personas que conforman la Convención. El Reglamento castiga las conductas que incumplan con las normas y principios de ética, como por ejemplo discursos de odio, negacionismo, actos de violencia de género, presentar denuncias sin fundamento, usar indebidamente los recursos y asignaciones, entre otras. ¿Qué sanciones se establece? Hay dos tipos, la amonestación y la censura, que irán acompañadas de multas económicas que varían según la gravedad de la conducta. También hay sanciones alternativas, como disculpas públicas. ¿Dónde se hace la denuncia? Ante el Comité de Ética que deberá Pronunciarse sobre las consultas que hagan los y las convencionales resolver los reclamos por derecho a la información y declarar si las denuncias son admisibles y resolverlas en su caso. ¿Dónde puedes encontrar más información? En el sitio oficial de la Convención y en www.bcn.cl.procesoconstituyente. ¡Gracias! ¡Gracias!